Bueno, Pinchi, Oscar Martínez, Radio Marca. Enhorabuena, antes de nada, por los cinco goles. Muchas gracias. Bueno, me imagino que habrá sido algo excepcional, algo anecdótico. Sí, bueno, la verdad es que estoy contento por haber metido, bueno, cinco goles y por, bueno, los tres puntos y haber ganado el partido. ¿Qué te han dicho tus compañeros? Nada, me felicitaron y me gastaron alguna broma, pero lo normal. No tendrás prima por gol, ¿no? Por casualidad. No, bueno. Digo, si no ibas a renal al presidente a este ritmo. No, sí. Bueno, ¿el entrenador qué te ha comentado? ¿El del filial o...? Los dos. Nada, me dieron la enhorabuena, que siga trabajando y eso. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. ¿Cómo te planteas esta temporada? ¿Cuáles son tus objetivos? Después de este entreno en tercera, no sé cómo ves tu presencia en la categoría, en esa categoría con el depo. Pues yo esta temporada quiero seguir mejorando y haciendo lo mejor posible, intentando convencer al míster del primer equipo que puedo tener un sitio en la plantilla y seguir trabajando al máximo para hacerlo lo mejor posible en tercera y poder subir al primer equipo. Hablas de subir al primer equipo. ¿Es un objetivo a qué plazo, Vinci? Sí. Pues lo antes posible. Si se puede ahora, ahora. Si no, hay que seguir peleándolo. Bueno, todavía no se ha cerrado el mercado. ¿La vía a la cesión es algo que pasa por tu cabeza o tu idea es quedarte aquí y, como dices, desde tercera intentar dar el salto al primer equipo? Nada, yo por ahora estoy tranquilo. Aún no sé nada. Yo voy a seguir trabajando y estando a disposición del club. Este es el club mío de toda la vida y a seguir entrenando, que es mi club y donde estoy ahora mismo. La pretemporada la has hecho con el primer equipo. Has podido ver tus compañeros, los ves todos los días. ¿Crees que esa oportunidad por plantilla y por cómo te ves tú puede llegar? ¿La ves cerca? Sí, siempre es un placer estar con toda esta gente y competir con ellos. Y, bueno, yo creo que con ritmo y constancia y seguir entrenando con ellos, que puedo alcanzar el nivel de poder jugar con ellos. Xosantón Fraga, Televisión de Galicia. ¿Alguna vez meterás cinco goles en un partido? ¿Xa fose en categorías inferiores o en algún momento? Sí, sí. Sí, metí una vez cuando era infantil, infantil que había subido con los mayores y había metido cinco goles ahí en el Viña, pero esa vez ni ninguna más. Bueno, el domingo. Supongo que este partido recordaránlo para siempre, ¿no? Sí, claro. No, esto no se puede olvidar. Supongo que a moita xente llevé o a cabeza que probablemente o último xogador que vimos aquí meter cinco goles fue Bebeto. ¿Qué te parece eso? Bueno, algo comentaban también de Xisco hace once años, que fue el último que había metido cinco goles. Y sí, contento porque que me nombren al lado de un jugador como Bebeto para mí es espectacular. Vale, chicos. A ver, la urna allí. Alberto. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Ayer tenía la oportunidad de hablar con el entrenador en una entrevista y me decía que lo ideal para ti era seguir en el Fabril y tenerte cerca del primer equipo. No sé si ese mismo mensaje te lo ha transmitido a ti de cara a que, pues bueno, si surgiera o no la posibilidad de salir, pero que él quiere tenerte cerca. Aunque el salto es un salto de pértiga y de trampolín incluido para el primer equipo, ¿no? Sí, normal. Él quiere que yo siga trabajando, que esté con los pies en el suelo y que me va a llegar la oportunidad, si no es ahora, mañana. Y que constancia y trabajo, que es lo que al final es el fútbol. ¿El presidente también te felicitó? No, no me lo encontré, no. Pero no concretaste antes si cada gol tenía premio para tu bolsillo, ¿sí o no? No, no, no. Dani Méndez, Benesports. Pinche, el año pasado jugabas más tirado a banda con Juan Otero en punta. Este primer partido lo jugaste en punta. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues la verdad es que estoy cómodo en las dos posiciones. Arriba me gusta también porque, bueno, corro las espaldas y es una posición bonita y buena para meter goles. Pero en la banda izquierda también estoy cómodo. Estoy cómodo porque, bueno, ves el fútbol de cara y tienes más, ¿sabes? Sí, Pinche, Adrián de la cadena SER. Decías antes que te habían dicho que hoy o mañana va a llegarte la oportunidad. ¿Eso te ha dicho Garitano entonces? ¿Que tarde o temprano vas a tener esa opción de dar el salto al primer equipo? No. El míster del Fabril que me dijo que siga trabajando y que, bueno, que poco a poco ya me llegara la oportunidad y que tenía que aprovechar cada minuto y cada día trabajando y para llegar arriba. ¿Es lo que sueñas cada día? Sí, claro. Es un objetivo que muy poca gente está al alcance y yo intento todos los días trabajar para conseguirlo. Es mi sueño. Vale, chicos. Muy bien. Gracias.